Desde el anuncio de su ruptura, tanto Shakira como Gerard Piquet se mostraron hostiles uno con el otro, pero manteniendo la cordialidad por el hecho de que comparten dos hijos y no querían lastimarlos. Dicha relación comenzó a fracturarse aún más cuando comenzó a salir la información sobre la supuesta infidelidad cometida por parte del dueño de Cosmos con su actual pareja Clara Chia Martí, cuando aún estaba con la barranquillera, por lo que la cantante tuvo que desahogarse a través de sus canciones, causando que la prensa acusara aún más al ex futbolista y a su nueva novia, situación que provocó que el empresario exigiera que la madre de sus hijos se vaya a Miami para tener un poco más de paz. Y para buena suerte de Gerard Piquet, ya hay fecha de mudanza de Shakira y sus hijos, pues de acuerdo con la fuente Mamarazzi, la colombiana despegará el 1 de abril del presente año para aprovechar las vacaciones escolares que tienen los niños y así tener una mayor oportunidad de acomodarse en su nueva residencia lejos de Gerard Piquet y Clara Chia Martí, aunque se tenga estipulado que el dueño de Cosmos pueda ir cuando quiera a Estados Unidos a ver a Sasha y Milán y estar con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!